La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones ¿Hasta cuándo os simpleis amareis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré Mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por cuanto llamé y no quisisteis oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Si no que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad Me burlaré cuando os venga lo que teméis Cuando venga como una destrucción lo que teméis Y vuestra calamidad llegue como un torbellino Cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia Entonces me llamarán Pero no responderé Me buscarán de mañana Pero no me hallarán Por cuanto aborrecieron la sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Sino que rechazaron mis consejos Y menospreciaron todas mis reprensiones Comerán del fruto de su camino Y se hastearán de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes Los matará La prosperidad de los necios Los echará a perder Pero el que me escuche Vivirá confiadamente Estará tranquilo Sin temor Del mar